¿Qué problema tienes? ¿Y con qué no tengo yo un problema? Con el oráculo para empezar. Con el mar para seguir. Y mejor no te hablo de mi tripulación. ¿Tienes algún asunto con el oráculo? Estás muy lejos de Delfos. Tuve asuntos. Asuntos que no son asunto tuyo. No quiero comprar un mercenario. Si necesito algo, es la ayuda de los dioses. ¿Necesitas un dios? Yo soy lo más parecido. Ah, al menos eres ingenioso. Ha sido un buen golpe. Eso lo admito. ¿Quién eres tú? Galena, capitana del diente de tiburón. ¿El diente de tiburón es tu barco? ¿Tengo pinta de pescadora? Yo llevo un navío, no un barco. Solo era una pregunta. He venido a ayudar. No es culpa tuya. Después de mis asuntos con el oráculo, vine a reunirme con mi navío y mi tripulación. Eso fue hace un día y no aparecen por ninguna parte. ¿Buscabas el consejo del oráculo? ¿Del oráculo? Nah. Antes buscaría consejo en los vientos de mi culo. ¿Y qué querías de ella? Tenemos un trato. Supongo que no pasa nada si te lo cuento. Ella me informa de por dónde vienen los peregrinos. Yo les pongo el transporte para el viaje y salimos a medias. ¿Intentas decirme que el oráculo tiene la intuición divina de saber de dónde vendrán los peregrinos? ¡Qué va! Pregunta a sus creyentes si sus puertos están llenos y me lo cuenta. Simple. ¿Qué asunto te trae aquí, Apocida? Tengo asuntos por todas partes. Ahora mismo, saber dónde está mi navío. ¿Y dónde está tu navío? No estaría aquí si lo supiera. ¿No te parece? Vale. Lo diré de otra forma. ¿Dónde tendría que estar? Bueno, envié a mi chica, Jiqué. Unos peregrinos se encallaron por estos bajíos y... decidimos ayudarlos más o menos. Ah. ¿Tu chica? Sí. La mejor ayudante que he tenido jamás. Mira, encuentra mi nave y a mi Jiqué. Y te pagaré. Voy a descubrir qué ha pasado y te los devolveré. ¿No sabes dónde pueden estar? En la costa sureste se puede ganar mucho. Hay una cala donde emboscamos a los peregrinos ricos perdidos. ¡Eres una pirata! ¿Y qué pasa si lo soy? Soy la pirata que te va a pagar. Además, no solo soy pirata. Más que nada, es un pasatiempo. ¿Un pasatiempo? ¿Seguro que la tripulación no se amotinó y huyó? No con mi Jiqué al timón. Además, no les he llegado a pagar su parte del último viaje. No se irían sin cobrarla. Describe a Jiqué. Es hermosa. Vaya que sí. Besa como el verano. Desde que la vi por primera vez, me la quise comer entera. Eso no ayuda. Vale. Tiene el pelo de color de los cuervos y un precioso brazalete que le regalé. Nunca se lo quita. Los encontraré y volveré en cuanto pueda. Que les den. A todos. Dioses, oráculos y sobre todo... Marineros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más velocidad! ¡La comandante abandona el timón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Capitan. Gracias. 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 Odessa. Gracias. . Gracias. Odessa. Gracias. 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 Odessa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los registramos y buscamos pistas. Trabajan para el líder de Megaride. Parece que Odessa les ha estado causando problemas y además quieren quedarse con la herencia de su padre. ¿Las hierbas y el mejunje están bien? Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? ¡Nos acaban de atacar! A estas alturas ya estarás acostumbrado. Estas tierras están plagadas de bandidos. ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? Que iban a por ti y solo a por ti, no a por mí. No me lo puedo creer. Parece que tiene que ver con la herencia de tu padre. Os querrán muertos a los dos para quedarse con ella. Podría haber muerto sin labrarme una reputación. Mi nombre no habría tenido ningún valor. No dejaré que nadie toque esa carita. Sin dolor, no hay gloria. Entonces, ¿qué tal si entramos y me haces sufrir un poco? Sabes que me encantaría, pero con esta noticia... alguien intenta matarme. ¿Cómo voy a ignorar algo así por un poco de placer? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos. Tú piensa lo que quieras, pero te demostraré la verdad. Solo necesito tu ayuda. No me sorprende. Te avisaré si puedes contar con ella. Me alegré mucho cuando Odessa vino a cuidarme. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre todo esto? Como siempre. Lo sabía. Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí y no te equivocas. Quiero pruebas que demuestren sus motivos. La verdad saldrá a la luz. Desde luego. Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo. Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante. ¿En serio? Esas no las he leído. Quizá podamos leer más sobre Odiseo juntos. ¿Así es como te diviertes? Leer puede ser sensual. ¿Leer desnudos? Un plan magnífico. Ya hablaremos más de nosotros cuando esto haya terminado. La nota que encontraste era del líder de Megaride. Tiene que haber pruebas de qué está tramando. Si las hay, deben de estar en su casa. Ve para allá. Encontraré esas pruebas. Bien. Ojalá todo esto termine de una vez. ¿Tienes alguna idea de qué debería buscar? El líder es el hombre más poderoso de Megaride. No puedo acusarlo a menos que tenga pruebas de que quiere matarme. Pongamos que encuentro las pruebas que buscas. ¿Qué hago? Se lo contaré a quienes quieran escucharme. El líder no nos matará a mí ni a mi padre si todo el mundo conoce sus planes. Volveré con pruebas, sean las que sean. Debería ir a casa del líder a averiguar qué está pasando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es la casa del líder. Si hay pruebas, estarán ahí. Debo ir con cuidado. Este sitio está muy vigilado. Bueno. Debo ir con cuidado. Uno de los pretendientes de Odessa murió poco después de conocerla. El líder de Megaride intentó concertar un matrimonio para Odessa, una forma fácil de hacerse con la herencia de su padre. Según esta carta, Odessa contrató a otros mercenarios. ¿Pero por qué? No. 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 Deben hacerse con ella, cueste lo que cueste. Creo que ya tengo bastante información. Volveré con Odessa. ¡Vamos! 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 El líder de Megaride quiere la herencia de Odessa, así que intentó concertarle un matrimonio para quedársela tras la muerte de su padre. Pero según estas cartas, uno de sus pretendientes fue asesinado y nadie sabe cómo. Aunque ella ha contratado a otros mercenarios. Al final cuesta saber si Odessa es culpable o inocente. Has vuelto. Con buenas noticias, espero. ¿Y si antes de ponernos serios, nos divertimos de una vez? Creo que podré sacar un rato para ti. Solo un rato, no tendré ni para empezar. Qué relajada estoy. Venga, dame una buena noticia para mantener así el ánimo. ¿Contrataste a otros mercenarios? Solo para hacer algunos trabajos. Siempre hay algo para lo que viene bien un mercenario. El hombre con quien debías casarte murió de repente. Seguramente lo mataron los mismos que quieren matarme a mí. Con lo que he encontrado, ya sé qué ocurre aquí. ¿Y qué ocurre? No te mereces lo que te está pasando. Solo quieres vivir tu vida. Exacto. No he hecho nada malo. Solo quiero que mi padre esté sano para poder emprender mi aventura. Tranquila. La emprenderás. Pero estoy atrapada aquí, malgastando mi vida. Créeme. En poco tiempo pueden pasar muchas cosas. Pues ya está. Supongo que ya no queda nada por hacer. No tiene por qué ser un adiós. Únete a mi tripulación. Siempre has estado a mi lado. Además, estaría bien poder alejarme de aquí. Genial. ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti ahora se encuentra mucho mejor. ¿No te preocupa que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado con algunas personas. No lo tocarán mientras tengamos esta información. Entonces te doy la bienvenida a bordo. Gracias por ayudarnos a Odessa y a mí. Ya me encuentro mucho mejor. ¡Gracias!